Dios estoy, Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer mi alabanza y gratitud, eres digno mi Jesús de recibir la gloria y el honor y vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración, déjame entrar al santo lugar, yo te quiero adorar y pongo mi sed a tus pies, cualquier perfume.